Damos y caballeros, por un segundo se me olvidó dónde estaba. Somos los emprendeduros y bienvenidos a su podcast con el fenomenal, el bien leído, el siempre estudiante de la vida, Rodrigo Navarro. Y el grandísimo, el inigualable, el fenómeno Alejandro Salomón. Efectivamente, así me dicen por lo que tengo entre los pantalones. No, no es cierto. Y también al gran Sergio Chávez detrás de los teclados, haciéndonos el favor. Muchísimas gracias, como siempre, Sergio, poniendo esto y preparándolo para todos ustedes. Entonces, damos y caballeros, tenemos un buen podcast el día de hoy. Vamos a platicar un tema, pero también les pedimos que nos, bueno, el Roles mandó que nos mandaran unas preguntillas y los emprendeduros nos mandaron unas preguntas. Las escogimos y las tenemos. Aquí va todo lo que vamos a platicar de en este podcast. Vamos a platicar de Amazon entrando a mi rubro favorito, que es la entrega de comida a tu casa. Sí, Leo, totalmente. Bien por ti, Amazon. Te vamos a platicar de cuál es el futuro de los NFTs y a dónde van. Mucha gente pregunta eso. Estoy seguro que muchos de los que preguntan eso es como de, a ver si es cierto que sabes, güey. Como también vamos a platicar de cómo poner, cómo poder mantenerte positivo en tiempos pésimos. Aquí medio. Exactamente. También platicaremos de las tres características que más valoras de un proyecto, cada uno, me imagino. También vamos a platicar de cuándo es mucho el apalancamiento. Llegaremos a ello, no se preocupen. Y también vamos a platicar de la entrada. ¿Qué les parece la nueva, el descubrimiento de estos 31 mil toneladas métricas de oro que encontraron en Uganda? Ahora platiquemos de ello. Empecemos por el principio, Rob. Amazonete al mercado de las entregas. ¿Cómo lo está haciendo? ¿A través de qué? ¿Qué compraron? ¿De qué son dueños? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Y qué tan rápido me van a traer mi comida? Rápido. No tan rápido, pero sí rápido. Amazon anunció su nueva sociedad con Grubhub. Grubhub es la operación local americana de Just Eat Takeaway, que es la empresa holandesa, que platicamos que los compró en el verano 2020 como por 7.300 millones de dólares. Y Grubhub, o sea, más bien Just Eat Takeaway, hoy día vale 3.400 millones. Ni la mitad de lo que pagaron por Grubhub por su operación mundial. Pero eso es por la caída del mercado en general y por todo lo que es. O sea, pero de todos modos ya iban en caída libre desde el año pasado. O sea, no es algo nuevo. Pero bueno, aquí no le gusta una oferta, ¿no? Porque Andy Jesse dijo, a ver, a ver, espérate, ven para acá. Déjame ver qué podemos hacer juntos. Porque Amazon mismo había intentado abrir su propio negocio de entrega a domicilio, o sea, entrar a este negocio. En el 2015 salieron y en el 2019 lo cerraron. Entonces, o sea, ya habían intentado, no le salió, no le salió nada rentable, no les gustó, porque es una app distinta. Tenían que hacer, es una rama de negocios completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Tienes que comprar a alguien. No, totalmente. Pero bueno, Andy Jesse lo que hizo fue, usó su cartera de miembros Prime, que nada más en Estados Unidos es cerca de 200 millones de personas, a decirte, mira, tengo estos 200 millones de personas que me pagan anualmente por ser miembros de Prime, que si yo les digo que les voy a entregar servicio de misil usando tu app gratis, ¿qué crees que va a pasar? Lo van a usar. No nada más tanto lo van a usar. El día que anunciaron esto, Justy Takeaway subió 20%. Por supuesto. Y DoorDash cayó 8% y Uber cayó 5%. Porque claramente, hemos hablado de este mercado muchas veces, no hay barreras de entrada y no hay lealtad del consumidor. O sea, no es como que porque uso Uber Eats ya no va a usar el otro. Si el otro me manda un cupón y me va a dar el envío gratis, va a usar a ese güey que me va a traer la misma comida que tú. No me importa quién me la trae. Siempre y cuando llegue bien mi comida. Bueno, iba a decir, de todas maneras, todos van a perder una parte de mi comida. Sí, totalmente. Eso es normal. Pero bueno, la manera en la que funciona es, hicieron como un stock options ahorita. O sea, tienen opciones ya de compra de 2%. Ya tienen eso, Amazon ya a un precio preacordado y todo. Y hay ciertas métricas que si cumplen, Amazon puede comprar hasta 15% de la empresa. A un precio ya preacordado, obviamente. De acuerdo a las métricas, pues va subiendo el precio al que lo pueden comprar y demás. O sea, suena más complicado de lo que es, pero realmente está bastante sencillo lo que hicieron. Y va a ser, o sea, siento que les va a ayudar muchísimo, porque esto ya lo hicieron en el Reino Unido. Amazon ya se asoció con el Inayama, creo que es con Deliveroo o uno de esos que solo funcionan en el Reino Unido. Y dieron este incentivo a sus miembros Prime y subieron las ventas como 35% al app, por supuesto. Y todo lo que es, es simplemente agarrar a tus usuarios, presentarles algo nuevo y decir, usar a tus usuarios. Con tu membresía que me pagas, ahora tienes este beneficio también. Y con eso toma. Deja de pagar el envío de todos estos y te lo regalamos nosotros. Claramente, GrubHub va a crecer de manera desmedida en el siguiente año. Sí. Y ya después van a analizar cómo van a manejar el tema de envío, si te cobran algo, si no. Pero por el primer año entero va a ser gratis. Entonces, prepárense porque el GrubHub está de regreso. Bueno, lo que decía es, en todo esto, o sea, si van a subir tanto las acciones de GrubHub o de Just Eat Takeaway, ¿por qué Amazon no los compra nada más? Es algo que a mí me rompe la cabeza. ¿Por qué no? Es que ahorita esta prueba piloto le sale gratis. Y ya viene de un fracaso. Y compras hasta 15%. ¿Por qué nada más...? Ya vienes de un fracaso. Sí, totalmente. Pero yo creo que es eso, que le da miedo y que creen que, puta, a ver si esto mínimo ahorita les cuesta eso. Pero ahorita te compra 3.400 millones de dólares. Es lo que valía Just Eat Takeaway. Yo sé. No entiendo. Ya cómpralos. Ya sé. No es como que Amazon no tiene eso. Eso es nada para ellos. 3.400 millones. No me digas a mí. Para Amazon. No me tienes que convencer a mí. Es increíble. Yo me imagino que haber fallado en algo que literalmente es esto. Es logística. Y ellos creen que son los números en logística y la fallaron, pero duro. Pero lo que necesitas es el sistema de esta gente. La gente que ya está establecida para ir y venir y todo eso. A fin de cuentas, estas compañías disruptivas como Uber Eats y DoorDash, que cambiaron todo el sistema de restaurantes, delivery, etcétera, traen un modelo diferente a todo como lo usan las empresas grandes. No es como Pizza Hut que tienes ahí al repartidor. O sea, el hecho de que se hayan enfocado en la gente y que la gente hiciera dinero, etcétera, pues es otra entrada y otra vertiente en vez de los repartidores de Amazon. O sea, DoorDash seguía perdiendo dinero hasta hace seis meses, ¿no? Sí, güey. Porque la adquisición de unos usuarios le costaba demasiado por esos cupones, por esos envíos. Otra pregunta que se me hace bastante interesante de entender es, ¿quién va a pagar ese envío? ¿Lo va a pagar Grubhub o lo va a pagar Amazon? O realidad, alguien tiene que pagar. El restaurante no lo va a pagar. Ellos ya pagan como 30% de cada orden. No, no, no. Entre ellos dos, yo me imagino que se la van a dividir de acuerdo a la absoluta de poder. Yo me imagino que si Amazon está diciendo, güey, te estoy dando a todos mis usuarios. Sí, Grubhub se la va a tener que comer, ¿verdad? Yo creo que no hay pedo y yo lo pago porque de todas maneras nadie venía. Y por eso les están dando así. Exacto. Eso puede ser. Le está costando a Grubhub una lana tener que entregar cada una de estas. Pero bueno, si lo piensas a Grubhub, tener de socio a Amazon inmediatamente te da un poder tremendo porque ya entras a un mundo distinto. Necesitas algo para que todos tus, o sea, un producto específico para que todos tus delivery guys tengan algo, Amazon te lo da. Necesitas algo, Amazon te lo da. No, es otro nivel. ¿Qué necesitas? Amazon te lo da. Es otro nivel, correcto. Pero no, se me hace que fue la tirada de no me voy a meter un negocio donde ya la cagué, que ya vi que absolutamente no sé nada. Claro. Y meterle tanto lana. Mejor llego, aprieto a este güey diciéndole, ve a mí la cantidad de usuarios que tengo. Ajá, con la zanahoria. Sí, mira todo lo que tengo para ti, ¿verdad? Te voy a dar todos estos usuarios, pero cabrón, te va a costar. Me vas a tener que pagar con X, Y o Z, ya sea con acciones. Sí, sí, acciones ya, 2% ya es suyo. Pero hasta el 15% tienen ya un precio preacordado con ciertas métricas. Pues mínimo el 2% de su test run le dan un 2% de una empresa de 3 mil millones de dólares por poner a sus usuarios y que les manden comida. Sí, ya son 600 y tantos millones de dólares. Literalmente solo mandando un puto código, güey. No, ya son 60 y tantos millones de dólares, no 600 o 600. ¿De qué, perdón? Millones de dólares, el 2%. Si valen 3 mil 400 millones... Ok, si 1% de 3 mil... Serían 34. Entonces son 68. 68 millones ya es como de, ok, gracias. Y eso probablemente es lo que ellos están viendo como... Pues eso es nuestro costo de adquisición. ¿Quién sabe cómo está el costo de estructura? Porque si crecen demasiado la demanda que tienen... Ay, pero sabes que Amazon les va a cortar un cheque y decir, güey, toma... Ahí te va y yo te fondeo y ya está. Pues sí, eso puede ser. Claro, tienen... O sea, esta es la primera entrada al ruedo, güey. Esto es la estructurita. Pero si algo les sale muy bien... El costo de envío gratis es duro. Porque eso es literal el costo más grande que tiene la empresa. Te mata, güey. Te mata. Un costo de envío gratis. La gente no entiende bien. Se le olvida. ¿Me vas a cobrar por mandarme algo? No, güey. Déjame, te mando algo gratis. Y además te mando, te lo pago el envío, güey. El comportamiento del usuario, ¿no? Cuando ves a alguien que dice, ah, 10 dólares más envío... 15 dólares, pero envío gratis, venga. Lo compro. Pero esos 5 dólares eran el envío, güey. Pero es correcto. Es lo que es. Es correcto. Vamos a platicar de cuál es el futuro de los NFTs y a dónde van. Esa es una pregunta para ti, Rodrigo. Tú, ¿cómo lo ves? Yo creo que los NFTs obviamente son algo que se van a quedar solamente por la utilidad, pero creo que las colecciones se van a tener que enfocar más y más en la utilidad que te pueden dar, en la utilidad de uso real de tu NFT. O sea, ya no es nada más el, o sea, ah, pues guardo como una pieza de arte y todo eso, porque al final del día eso, pues... Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer, pero no tiene utilidad de vida real. Y muchas empresas de NFT ahorita están como entre... Quieren entender cómo generar utilidad real, ¿no? Pero a futuro los NFTs, lo hemos hablado ya varias veces, se van a volver todo. Los NFTs van a ser... O sea, las escrituras de tu casa van a ser un NFT. Los derechos de propiedad van a ser un NFT. O sea, el hecho de que está en el blockchain y fácilmente puedes intercambiarlos es súper fácil. Es más, tu misma identificación digital puede ser un NFT. Tu identificación digital, puedes comprar una película en Amazon también, ponte tu web en Apple y te la mandan como un NFT. Verifica tu cartera y sale que es un NFT y listo. Comparar canciones con NFT. Literalmente todo, todo, todo. Estamos viendo la forma más básica de una tecnología y la forma más básica de esta tecnología es juntar datos con una imagen y ponerle en el blockchain. Y darle una utilidad, una acción que puedes generar. Eso es la colección, eso es la colección. Pero tal cual el NFT en sí son datos juntados con una imagen puestos en el blog. Y obviamente están evolucionando y hay más cosas que puedes hacer con ellos poco a poco. Pero estás viendo una tecnología que literalmente estamos usando de una forma muy básica. Todavía no estamos llegando a donde la tecnología tiene todos estos componentes que te permiten de verdad poder registrar tu casa inmediatamente. Porque nadie ha creado el sistema todavía para registrar una puta casa automáticamente en una cadena. Así es. ¿Y en qué cadena? ¿Y por qué esa cadena? Entonces se tienen que crear todos estos puentes, todas estas vertientes de negocio, todos estos diferentes usos para los NFTs tal cual, para que sirvan así. Porque todos los boletos de todo deberían de ser NFTs. Si eres un season holder de algo, ¿por qué no tener un NFT de tu... NFT de ese año y sale la cantidad de NFTs. Tú mandas tu cartera, te dan el NFT y con eso puedes entrar. Y es más, te puedes mandar tu NFT a tus amigos para que lo usen ese día y te lo mandan de vuelta y se acabó. Es literalmente la manera más sencilla de operar cuando estás haciendo cosas así. Porque todo lo que hacemos es digital. Lo único que están viendo es Web2. Facebook, Instagram, boletos en Ticketmaster. Twitter, ¿cómo operan los bancos? Cambiar a Web3 es todo transparente en eso. Así es. Es literalmente cambiar el sistema por uno mejor, donde hay muchas más facilidades y además honestidad dentro del sistema. Aparte. Sí, y obviamente la gente tiene ya como una idea de los NFTs bastante sesgada. Porque, ah, ¿por qué voy a comprar una foto de un changuito que vale 10 millones de pesos? Es como, brother, o sea, no se trata de eso nada más. O sea, sí, eso es porque estás entrando a un club de gente específica. De mame, claro, güey. Que tiene eso y es el mame. No hay otra. Es eso. Pero hay restaurantes que están sacando su NFT, que es como tu membresía para poder entrar. ¿También? Y es, si tienes ese NFT, puedes ir a cenar, puedes reservar. Te piden tu número de cartera y verifican que lo tengas. Listo. Puedes ir o hacer la reserva digitalmente en su website. Sí. Checa que tienes esa cartera, tienes el NFT, puedes reservar lo que quieras. Para clubes sociales lo están haciendo. Y de nuevo, puedes rentar tu NFT para que también se lo des a alguien más, para que entre al club ese día. O sea, puedes... 100%. Y vas a poder hacer muchas más cosas de lo que puedes hacer con los assets que tienes el día de hoy en Web2. Pero la gente quiere que a huevo los monitos les mame la verga para que digan, ok, es lo que vale entonces el dinero, brother. No. La forma más sencilla de ver los NFTs es literalmente los... Sí, las imágenes. Las imágenes que están viendo. Exacto. Pero ahora, imagínate que en vez de la imagen, sea la foto de... En vez de la foto del chango, la foto del golem o los demons, o vayan a comprarlos a Magic Kingdom. No, espera. En vez de que sea la foto del golem... O de la rebelión. En vez de que sea la foto de uno de ellos, que sea la foto del título de tu coche, de la vida real, y atrás ponga todos los datos de... En vez de qué características salen, te pone cuándo lo compraste, cuándo fue el último cambio que le hiciste al título, etc. Y empiezas a agregar todos los datos a este NFT. O sea, o lo mismo con un boleto de Ticketmaster. Dan el boleto tal cual como lo ves y atrás todos los datos son los que te permiten entrar. Ya. Y una vez que se usó, ese NFT se vuelve descartable. Lo que más, lo mandas ahí y te dejan entrar con eso. O lo pueden tomar también escaneando el código, se lo roban y con eso te dejan entrar. Y ya con eso validas todo. De nuevo, son cosas originales que nadie puede tocar. Y también están permitiéndote ser dueño de tus propiedades digitales en videojuegos, en otros ambientes que normalmente no existían. Así es. Y también te dan mucha utilidad cuando se trata de comunidades. Porque los NFTs ahorita también están mal hechos en el sentido de que toda la gente se junta de acuerdo a las fotitos del mono y entre todos ellos quieren formar una comunidad que les gusta el monito. El pedo de eso es que te gusta el monito, pero nadie tiene más allá en común. Hay gente que le gustan los coches, hay gente que le gusta el maquillaje, hay gente que le gusta tomar agua, hay gente que le gusta etcétera. Y para nosotros, los que somos creadores de Web2, nos sirven mucho estos NFTs porque podemos hacer en vivos y decirle a la gente, solamente la gente que tiene uno de mis NFTs va a poder entrar aquí y preguntarme lo que se le hinche en los huevos. ¿Acaso estás hablando de la utilidad del NFT de los emprendedores? Correcto, correcto. Es una muy sencilla de entender. Entonces podemos tener eso, pero imagínense y dirán, ponte tú, mandamos 100 de estos NFTs. Entonces yo creo que de los 200 mil, 500 mil suscriptores que tengamos, lo que sea, yo digo que si hay 100 cabrones que dirían, vale la pena tener este NFT solamente para preguntarles. Porque puede entrar a un chat en vivo, a realmente convivir con nosotros. O a preguntarnos de su negocio algún día, lo que sea si decimos, que los viernes, el primer fin de mes, queremos estar dos horas disponibles. Y venga, ustedes dense grasa. Porque eso nos dedicamos de todas maneras con lo del podcast. 100%. Entonces estás trayendo valor de esa forma. Y poco a poco es crecer, pero nos dejan manejar nuestras comunidades de maneras más eficientes de lo que podríamos hacerlo con cualquier otra. Porque si ahorita quiero hacer esto en YouTube, ¿qué tengo que hacer, güey? No, un en vivo, cualquiera puede entrar o puedes poner un costo para entrar y se vuelve ya. Exactamente. Y solamente es por un en vivo que pagaste esto, que pagaste al mes o que no te puedo, ya sabes. Sí. Y esto lo vuelve más flexible y lo vuelve en persona. Porque en un en vivo estoy en vivo, pero yo no te puedo ver a ti, no puedes platicar conmigo. Exacto. Entonces, esto lo vuelve más de dos lados. El futuro del NFT es simplemente todo el internet. Se puede volver un NFT. Y se va a poner en los contenedores. Cada uno tiene un NFT para comercio internacional. O sea, todo puede estar basado en NFTs. Y será. Porque no necesitas, o sea, la moneda como tal. ¿En qué cadena está? Si ya sea Solana, Ethereum, lo que sea. Eso es otra cosa. Se va a ir desarrollando todo eso. Exacto. Pero el futuro de los NFTs es la utilidad máxima. O sea, porque lo que se te ocurra hacer, lo puedes adaptar de manera digital como NFT. Correcto. Y no se trata de que, ah, qué tan único es mi monito, o qué no. O sea, eso es completamente otra cosa. Y hay, o sea, el 99% de esas colecciones que ven, o sea, digitales, se van a perder. ¿Por qué? Porque la gente que los está creando o que están detrás de ellos, literalmente lo hicieron como un money grab. Es como de, págame, ya está bonita mi vida. Y ya más allá de eso, se les olvida a su comunidad, dejan de hacerlo, les deja importar. Tienes que acordarte, o también puede que, digamos, di esto, ¿no? Que la mitad de la gente, porque, no sé, me voy a poner de buen pedo que no tengo nada de fe en la gente y en sus buenos, ¿no? En sus buenas intenciones. Pero digamos que la mitad de la gente quiere hacerlo bien y la otra mitad lo está haciendo solo por el dinero. ¿Cuánta gente que lo quiere hacer bien sabe hacerlo bien? Nadie, güey. O sea, es como cuántas empresas jalan, es como cuántas startups estás abriendo. ¿Cuántas criptos van a fallar? Pues la mayoría. 99% de ellas, igual en este pedo. Idéntico. Pero un ejemplo de los monitos, que cuál es el más raro y todo esto es literalmente el intercambio de un boleto de ir a un concierto y estar hasta adelante. O sea, si tienes el mono más raro, tienes el boleto número uno. Tienes el boleto número dos. Nada más que tu boleto de mierda no tiene una foto chingona. Sí, es todo. Es lo más padre. Y eso se los voy a decir. Cuando empezó cripto, que comprábamos las monedas, el cannabis con Coke y todas esas pendejadas, pues, güey, estás comprando una moneda y ya. Sí, no hay utilidad. Pero cuando compras estas madres mínimo, tienes para verlas, puedes platicar con diferente gente. Sí, tienen los canales de Discord. Eso se empieza a generar una comunidad alrededor de esto. Donde le pusiste lana, sí. Es muy interesante, es muy diferente a todo lo normal. Pero también está mal el approach que tiene todo el mundo de vengan al mundo de Web3 a través de los NFTs. Nosotros nos dimos cuenta, no debe de ser así. Tenemos que abrir otras diferentes fuentes de interés para que la gente caiga. Porque ahorita el motivo o el objetivo número uno de Creadore es el próximo año queremos decir cuántos NFTs tienen vendidos. Tenemos los que tenemos. Pero cuántos usuarios tenemos. Un millón. Es lo que queremos poder decir. ¿Cómo vamos a poder llegar a esa masa crítica y poder considerarla parte del entorno de Creadore? Ya verán. Esa es nuestra chamba. Pero es lo que debemos de hacer. Claro. Todo el mundo está muy enfocado en los 10 mil monitos, en los 8 mil golems, en los mil demons. O sea, todo este desmadre. Pero en realidad lo que queremos es que haya gente siendo beneficiada por el mundo de cripto de una manera u otra. Ya sea que les enseñemos algo, que aprendan algo nuevo, que les demos una oportunidad que normalmente no les darían y que de ahí se vuelvan clientes frecuentes usando estas cosas que son herramientas gratis que estamos construyendo para todo el mundo y que sin darse cuenta se vuelvan parte del entorno. Porque es como te agarró el internet. No es como que me voy a meter al internet, voy a tener que hacer eso. Es de, güey, quiero bajar porno y tengo que usar esa computadora y ese chingadero de cable que está amarrada a la computadora. Por eso usé el internet. No porque dije, voy a expandir mis conocimientos brutalmente y voy a comprar una enciclopedia y va a existir Google. queríamos ver tetas y las vimos. Eso era el principio. La utilidad, la primera utilidad del internet fuera de los correos era ver tetas y se tardaba un chingo. Era y empezaba de arriba y si te tocaba una que no nada más tenía cabeza pero que también había cielo en medio, uy, te ibas a tardar 10 minutos en lo que pudieras llegar a ver lo que querías. Así empezó. Así empezó el internet y el interés de esto. Lo vamos a usar igual y lo mismo va a pasar. Sin duda. Nada más ahorita están viendo las imágenes, las tetas, poquito a poquito. Es literalmente lo que están viendo con las imágenes. Entonces, enfóquense en la utilidad. Pongan atención de qué es lo que ofrece como utilidad del white paper, el plan que tiene cualquier proyecto. Vean cuál es la utilidad real de esto. Y es todo. Efectivamente. Y el equipo detrás porque te pueden contar un gran choro y te pueden contar una gran historia. Lo pueden ejecutar o no. Totalmente. Exactamente. Y bueno, estamos hablando de NFTs. Están yéndose a la mierda todos. Menos los de creadores por alguna razón. Honestamente. ¿Quién sabe? Te voy a decir esto. ¿Quién sabe por qué sea? Pero te voy a decir esto. Honestamente, si pusiste lana en un golem, te compraste un golem de mint, aunque haya bajado la moneda, el precio se mantuvo en dólares, tal cual. Entonces, cuesta más monedas, pero el precio en dólares se mantuvo rico. Y la gente dice, bueno, estaban comprados solo los baratos. No, vendimos uno de mil putos solanas. Vendimos dos en 24 horas la semana. Fue una locura. Entonces, por alguna razón estas madres sí se están quedando tal cual, pero no todo el mundo tiene ese beneficio. No todos los mercados están viendo lo mismo. Se viene una, lo que creemos nosotros es que se viene una, no solamente una recesión, pero una depresión grande. Y nos preguntan, ¿cómo puedes mantenerte positivo sabiendo esto? O en tiempos oscuros. En tiempos inciertos, sin duda. Uy. Creo que, o sea, aquí lo más importante para poderte mantener positivo es entender tus propias metas, tus propias, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo puedes tú protegerte a ti mismo y a tu gente? O sea, ¿qué estás haciendo tú para poder evitar que a ti te pegue más que los demás? Pero siempre entendiendo tus objetivos y tus metas y el por qué haces las cosas, creo que te va a dar esa claridad de poder estar todavía positivo ante la adversidad. Porque si tus metas y tus objetivos y la razón por la que haces las cosas valen la pena, no importa cuál sea el ambiente laboral o cuál sea el ambiente mundial o lo que sea, vas a seguir haciendo lo que te toca hacer para poder llegar a ese sueño, llegar a ese objetivo, llegar a esa meta, ayudar a la gente que quieres y hacer lo que quieres hacer porque lo tienes claro. Pero si estás nada más trabajando como en automático, esperando que las cosas pasen porque sí, tristemente cualquier cosa te va a afectar directamente. Cualquier cosa te va a afectar negativamente. Y no importa lo que esté pasando alrededor del mundo, si tú nada más estás en automático, no hay nada que poder hacer. Sí. Yo creo que más que nada lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Aceptar lo que es, aceptar que no tienes control sobre absolutamente nada, no lo puedes cambiar, no importa cuánto sepas qué va a pasar. No importa. No importa. A mí, o sea, nadie le apostó a Google porque sabían que Google iba a ser Google, ¿no? Lo creó alguien sin saber qué tan grande iba a ser. Entonces, aceptar que no tienes control sobre absolutamente nada es una. Aceptar que es la situación. O sea, es lo mismo si te das un putazo y te metes en un accidente donde te dice el doctor, no vas a poder caminar por dos meses. Si no lo aceptas inmediatamente, dices, ok, no voy a poder caminar por dos meses, pero voy a hacer lo mejor del tiempo posible. ¿Pero qué puedo hacer para llegar ahí? Para poder empezar a caminar de nuevo. Voy a hacer lo mejor del tiempo posible en lo que no puedo caminar para maximizar mi ser. Y voy a hacer estas cosas. Y te pones a enfocarte en otras cosas. Aunque también tu meta es poder caminar en dos meses, ¿no? No, es diferente. Y te enfocas a eso. Eso es diferente porque ahí estás agregando una meta a cuál es la actitud de poder pasar sobre un tiempo malo. ¿Me entiendes? O sea, porque sin meta, ¿qué actitud vas a tomar? Es depresivo completo. Pero si tienes una meta de hacer algo, de poder ayudar a alguien, de poder lograr algo... porque puedes pasarla muy mal en lo que tienes que ayudar a alguien porque tienes que ayudarlo a huevo. Es la gente que tiene familia, que tiene papás que dicen, tengo que ponerme en chinga y que sacrifican toda su puta vida para que el papá esté bien o la mamá y regalan su puta vida. Eso no es tampoco pasártela de huevos y esa gente no... No, pero eso no está errónea su meta. Pero exactamente, ¿cuál es? Espérame, entonces, ¿qué meta está errónea y qué no? No, no, eso ya es muy personal. hablemos solamente de nosotros. El aceptar, el poder entender que no tienes control sobre la situación y el entender que esta situación se va a desenfocar, desenvolver, pero también tienes que entender que va a acabar. No importa lo que pase y también tienes que entender que lo peor que puede pasar no es lo peor del mundo. No. No importa cuánto dinero te falte, no importa que te quiten o la chingada, te sigues teniendo a ti y sigues teniendo a toda tu familia o a tus seres queridos o lo que te importe, no importa qué son, qué es o lo que quieras. Pero si no tienes esa base para ti, no tienes nada. Y si no entiendes y no aceptas en grande, esto va a tomar un rato. Porque tú ahorita estás ya de, ya quiero que acabe a este mercado, puta, ya quiero que suba inmediatamente todo. Si estás así, te la vas a pasar de la verga. No, sí, totalmente. Pero si ese güey va a subir, ¿cuándo va a subir? No, totalmente. La actitud te va a dejar ser. No, es planear cómo vas a subir esto y ahí es donde a lo que yo me refiero. Si yo veo mis mentes es como, ok, sé que esto no lo puedo controlar. O sea, porque al final del día eres una persona y es todo lo que es. O sea, tú no puedes controlar la geopolítica mundial. O sea, es más, ni Biden lo puede hacer, ni Vladimir Putin, nadie. No. Entonces, si hay cosas que simplemente no puedes controlar, lo interesante es, ok, seguir enfocado en lo que tú sí puedes hacer, es de qué puedes hacer esto. Ok, pues hazlo. Claro. Y si te enfocas en eso y eso te lleva más cercano a tus metas, pase lo que pase en el ambiente alrededor del que estés, pues ese enfoque te va a dejar pensar con claridad de seguir haciendo las cosas y no dejarte llevar por esa depresión o por esos malos pensamientos que te van a llevar a decir, ay, güey, ya ni para qué hago esto si todo vale madre. Es como, bueno, si lo vas a ver así, pues sí, entonces mejor no hagas nada porque todo vale madre y ahí quedó. Pero si estás enfocado y dices, ok, entiendo que esto no lo puedo controlar, esto es una situación que va a pasar, sea lo que sea, yo sé cuáles son mis metas y el por qué hago las cosas, voy a seguir enfocado y voy a seguir haciendo lo que pueda y cosas que puedo hacer como protegerme contra el mercado, como protegerme contra ciertas cosas en cuanto a inversiones, pues claramente hay distintas inversiones que puedes hacer en tiempos turbulentos y hemos hablado de esto ya en varios episodios, pueden ir a buscar, pero claramente es importante entender tus acciones y el por qué las vas a tomar. Si nada más, o sea, porque aceptar las cosas, pues sí, aceptemos lo que sea, pero si no hay nada detrás de eso, si no hay una razón del por qué hacer las cosas, creo que es más difícil no dejarte llevar por esos sentimientos negativos. ¿Quién sabe? Yo honestamente no pienso, uy, esta es la razón por la que hago las cosas diario, tengo varias, pero la primera es quiero hacer cosas. Claro. Punto. Pero eso es razón suficiente para mucha gente, es como lo quiero hacer. Ajá, y es difícil también, no te toca, nunca te he escrito la gente y dice, Ro, dime algo para motivarme. No, ese no me ha tocado. Nunca. A mí me escriben diario, güey, por favor, dime algo que me vaya a motivar. Yo no mames, no hay absolutamente nada que te pueda decir yo para motivarte, tú eres el único que conoce que te motiva. 100 por ciento. No sé, pero lo de las metas es bueno después de, porque claro, y también tener planes. La aceptación siempre es primero. Yo creo que, exactamente, también esta pregunta tiene muchos de dónde te puedes ir, porque cómo te puedes mantener positivo también puede ser con sentir ejercicio, comer bien, hacer cosas. Exactamente, güey, y también lo mismo, tener un plan y la chinga, pero qué tal si la economía neta se va más allá de tu plan de la verga y se va al pito. Tienes que aceptarlo, aceptación es paso número uno. Es lo que es y entender lo peor que va a pasar no es lo peor en este mundo. Sí, no, pasamos, como decía ese dicho que dice, pasamos el 99 por ciento del tiempo preocupándonos del peor escenario y ese no pasa nunca. Nunca, o pasa una vez nada más. Exacto, y el otro, o sea, también nos pasamos 99 por ciento del tiempo soñando en el mejor escenario y tampoco nunca pasa. Entonces, como la mayoría de las cosas van a estar aquí entre cosas que puedes y no puedes controlar y es mejor, haz lo que puedes tú hacer para que puedes controlar y que sabes que va a tener un efecto positivo en tu vida, haz eso, el resto va a pasar lo que tenga que pasar. Completamente, punto, 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 ese es perfectamente bien dicho. Ahora, estos son personales, tres características que más valoras de un proyecto, ¿cuáles son las tuyas? A mí, cuando me han presentado un proyecto y todos al verlo, hay tres cosas sumamente importantes que veo. Las tetas, ah, discúlpenme. No, punto número uno, la gente que lo va a ejecutar, ese es para mi gusto el más importante porque no importa lo bueno que sea la idea, si es alguien que no confío y que puede ejecutar, olvídate. Punto número dos, su visión del mercado, a qué mercado quieren entrar, o sea, cuál es el problema que quieren resolver, qué es exactamente la idea del negocio, ahora sí, qué es el negocio, pues, o sea, entender si es una buena idea o no para mi gusto es qué problema está resolviendo, qué tan grande es o qué tan simple es y qué tan fácil es de ejecutar, eso es como... Si es un producto. Ajá, si es un producto, pues igual, ese producto, qué necesidad está resolviendo, qué necesidad está captando en el mercado, porque, o sea, si quieres crear las mejores palomitas del mundo, pues, ok, increíble, pero, ¿cuál es el mercado de palomitas? ¿Me entiendes? O sea, qué problema vas a resolver dentro del mundo de palomitas, no lo conozco lo suficiente. ¿Qué te hace diferente? Exacto, ¿cuál es tu valor agregado? Claro, pero eso como un servicio siempre es el problema que tú estás resolviendo. Y el tercero es, honestamente, esto ya es algo muy personal que yo veo, ¿cuál, o sea, dónde están sus supuestos? Porque analizando un análisis financiero, o sea, he visto demasiados ya en mi corta edad, pero siempre te dicen, esto es lo que esperamos, es de, ok, esto es un Excel y todos los negocios se ven increíbles en Excel. ¿Cuáles son tus supuestos? O sea, ¿dónde está el supuesto en base a qué crece o en base a qué cae? O sea, no estoy pidiendo que veas tu business plan y entrégame un, un, este SWOT análisis y demás, ¿no? O sea, no, eso no me importa. Es, primero que nada es, si entiendes tu negocio y entiendes a la persona que dice si eres una persona capaz de ejecutar este, este negocio, quiero saber dentro de tu, o sea, análisis financiero de tu negocio y a ver si sabes cuánto dinero tienes que hacer todo eso. O sea, eso es conocer tu negocio, ¿no? Pero más que nada, ¿qué supuestos estás asumiendo en esto? Claro. O sea, ¿estás asumiendo que de la nada vas a captar tal mercado sin un plan de mercadotecnia? Ajá. Ok. ¿Estás planeando que vas a captar todo esto sin dinero? Ok, ¿vas a producir tanta cantidad de productos y dónde están tus cadenas de suministros? ¿Cómo están? O sea, no veo eso, ¿no? O sea, necesito entender los supuestos y esos son únicos entre cada negocio, ¿no? Pero, o sea, en general, para resumir, son tres cosas. Las personas que van a ejecutarlo, ¿cuál es el valor agregado del negocio? O sea, ¿qué es el negocio y qué mercado estás buscando adquirir? Y el tercero, ¿qué estás asumiendo que va a pasar para que esto tenga éxito? Uy, yo lo hago más sencillo. Que me guste. Me tiene que encantar el producto, el servicio, lo que sea. Ok. Esa es una, porque si no... Exacto. Si tú ni siquiera eres cliente, ¿cómo para qué? Ya aprendí, güey, qué puta hueva que te hablen con un pedo de un negocio que ni te importa y es de... No me importa. No quiero lidiar con esto en estos momentos. Discúlpame. Inmediatamente lo mandas al carajo. Totalmente. Que ese es un gran problema de mucha gente que abre un negocio, tienes que a huevo amarlo. Sí. Porque cuando vienen los problemas y vendrán... Siempre hay. Eso está clarísimo. Diario vendrán los problemas. Tienes que decir, no, a huevo vale la pena porque me gusta esto, porque quiero chupar alerón diario. Ya sabes, es a punto, me valen madres. Entonces, me tiene que gustar. Dos, tiene que tener una posibilidad de hacer un mega madral de dinero con el menor esfuerzo posible. A eso me refiero. Valuaciones. ¿Por qué alcohol y no juguetes? Porque cuando vende cierta cantidad de alcohol que tenemos que hacer menos, una evaluación súper pendeja comparada con esto. Y la otra también puede ser dentro de la misma. Me gusta mucho... No sé si es dentro de la misma, pero no quiero quemar otra. Pero también me gusta mucho la habilidad de poder estar en muchas tiendas. Muchos puntos de ventas. O sea, te gustan más los productos físicos, que el servicio. No, 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 no. Esto es en este tipo de productos. Es que hay muchos tipos de... Que puedas estar a la venta en muchos lados. Digo que podrías. Cualquier producto puede estar a la venta en muchos lugares. Sí, pero también tiene que poder tener sentido que con un precio bajo mucha gente compre tu producto. Porque me gusta la idea de que mucha gente compre tu producto, que es un desvergue hacer mucho producto. ¿Tiene sentido? Aunque sea algo que lo usen diario. Que hay negocios tremendos como el hacer yates que vendes a 10 güeyes en un año y haces una cantidad de dinero ridícula. Pero eso es algo que a mí me gusta también. O sea, lo entiendo, pero también me gusta el otro lado, que fue el ejemplo de Alerón. Sí, sí, sí. Menos chamba, más valuación. Y el otro me gusta es de puta, hay un chingo de lugares donde estás, pero también tienes un producto que todo el mundo está comprando. Ya sabes, y que van y que compran ahora los packs de 24. Sí, de aguas. En vez, sí, güey, en vez de ya nada más comparte una botella, la gente saca así. Entonces, eso a mí me la para porque da oportunidad para lo que quieras y genera comunidad de tu producto. ¿Qué otra característica? Obviamente, pero también no invierto en cosas de terceros. Entonces, no voy a decir la gente que maneja el producto, pero es muy importante la gente que nos asociamos con en cada producto por ello. Porque hemos aprendido que si no tenemos los socios más perros, Sí, no jala. Nosotros vamos a tener que ir a buscar al cabrón que lo haga jalar y está de hueva eso. Entonces, lo de la gente, ¿qué más? Espérame, que me guste. Te voy a tirar otra que creo que es importante y no nada más es para startups. También es entender qué tan escalable es un negocio. Qué tan rápido puedes crecer esto. Me ganaste ahí, ok, sí. Porque yo te iba a decir, no hay nada que me fascine más que cuando empezamos con los negocios nos hemos dado cuenta de que, puta, toma tiempo crear la prenda, toma tiempo diseñar esto, toma tiempo y dinero cortar, pero si vendo algo digital o un servicio digital, ve lo rápido que puede ser escalable. Lo puedo decir a la gente, compra, 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 swipe up, úsalo, lo que sea, e instantáneamente ya estoy en tu vida. Correcto. Eso es algo que a mí me la paraguas. No, todo es la escalabilidad de tu negocio. ¿Qué tan rápido puedes llegar de ser pequeño, mediano a gigante? Ajá. Y cuál es el plan para llegar a lo a hacer sin quebrar. Efectivamente. el hacer eso es un arte porque hay muchísimas empresas que tienen el mercado, intentan crecer de más y bolas. Sí, pues también nuestro propio éxito en redes sociales, en lo que hicimos, nos mató el hecho que tenga tanta gente entrando a la puta página y no haces dinero. Te quiebra, exacto. Toma. Sí, 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 son cosas interesantes, pero sí es, cada quien va a analizar un negocio distinto, o sea, yo lo veo mucho más por mi propia formación educativa y mi experiencia profesional, es de analizar un poco más su plan, sus objetivos y sus números. Obviamente, no, pero eso se tiene que hacer con todos, obviamente. Hablando de las personas y de todo eso es donde me meto un poco más en, ok, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué contigo este negocio va a tener éxito y no con alguien más? Correcto. Sí. ¿Y qué vas a hacer tú para eliminar la competencia? O sea, también es cómo vas a tú poder sobrevivir a la competencia, porque competencia hay en todos lados. Sí, y también esto es muy personal, es como de que tres características más valiosas de un proyecto que es de alguien más, un proyecto que es tuyo, un proyecto que qué. Exacto. Es por eso siempre tienes que ser muy específico con las preguntas, porque también abre, no, o sea, quien las mande. Está muy buena la pregunta, nada más, hay veces que le podemos extraer un poco más, porque para mí también si fuera a invertir en el proyecto de alguien más, como dices, lo primero que ves, ¿quién eres tú y por qué a ti, güey? Porque a mí ahorita me están pichando, no, es que vamos a hacer esto con unos barcos de no sé qué vergas, ok, tú tienes el barco, no, mi amigo, entonces, ¿tú qué estás haciendo aquí, güey? ¿Me estás hablando a mí para que haga todo esto? Tu amigo es el del barco, tú estás de extra, güey, y ese es un negocio que desde el principio no va a funcionar, güey. No, os digo, puede, pero, o sea, donde tú nada más juntas a gente pistola y que te vayan por comisión adelante. Si tú quieres ser dueño del negocio y no hacer nada, si eres un pendejo, nadie lo va a hacer. El brother quiere manejar el negocio y no es el dueño de esto y el dueño del otro, entonces no puedes hacer eso. Ahí sí estás extra y ahí sí no jales. Ajá, o por ejemplo, tenemos un proyecto NFT, tenemos el arte ya hecho, está, te lo he enseñado, es este, sin decir, son los que parecen viboritas. Ah, ya. El arte está espectacular, pero no tenemos un negocio detrás y entonces me escribe el socio que lo creo y me dice, ¿por qué no hacemos un torneo de golf? Y hacemos torneos de golf y vamos a todos lados y le digo, ok, ¿qué tienes que ver tú con el golf? Ajá. Nada, pero soy amigo del hijo de no sé quién y le digo, ok, eso es marketing. Entonces, ¿quieres que abramos una compañía de eventos? Que hagamos torneos de golf. ¿Sabes lo que toma? ¿Hacer un torneo de golf? La planeación, la ejecución. Y el güey me dice, ok, ya entendí tu punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le digo, cabrón, encontrar algo. Porque tenemos, también tenemos uno muy padre que es de, de, ¿cómo lo puedo decir sin cagarla? Digamos de carreras y es por una copa. Y esos güeyes tienen un chingo de beneficios dentro de su copa y todo eso, pero es muy también, muy este... Muy nicho. Muy nicho. Entonces, estoy ahí de... Hay negocios de nicho que tienen mucho éxito, pero son pocos. Y está bien. Y esto, según yo, le diría muy bien, pero también tienes, o sea, el mercado está muy corto. Claro. Que hay de más que puedes darle a esa gente. Digo, si lo estás usando tú como tú, ponte tú, que eres Fórmula 1 y dices, güey, estos son boletos y esto, está bien. Fácil. Pero el pedo es que tu nicho es más chico. Exacto. Entonces, hay muchas cosas interesantes de cómo analizar... Sí, cada negocio se va a analizar distinto. Y yo soy un huevón y yo soy un gran huevón y quiero también llegar lo más rápido. Estamos hoy en la mañana platicando con nuestro socio. Así es. No me interesa contratarte, no me interesa escalar. Yo quiero comprar a quien tenga que comprar para llegar al puto resultado y hay veces que no se puede. Entiendo. Es justo. Entiendo. Hay veces que no se puede, pero ese soy yo, güey. Ese soy yo. No quería llegar y abrir una compañía de NFTs, güey, y juntarme a ver... Bueno, voy a contratar programadores y voy a contratar un staff de 20. No, güey. Encontré un grupo y dije, de ahí me agarro. Me subí al barco y dije, vámonos a la verga sin que me costara nada, güey. Está perfecto, güey. Pero ese soy yo. Cada negocio es distinto. Cada negocio es distinto. Cada negocio va a tener su razón de ser y su operabilidad distinta. Porque al final del día todo se maneja... O sea, habrá que sean diferencias pequeñas o gigantes, pero todos son distintos. Todo es muy diferente. Todo, todo. Hasta tu mismo negocio en dos diferentes territorios es diferente. Totalmente. Así que dejen de preguntar... No, no es cierto. Ok. ¿Cuándo es que el apalancamiento se sale de control? Esta es una gran pregunta porque literalmente es muy abierta, ¿no? Pues cuando ya no te alcanza para pagarlo y que tu cosa vale menos que el apalancamiento. Pero ¿dónde empezarías a responder esto? Exacto. Porque todo depende de en qué estés apalancado, ¿no? O sea, si son bienes raíces, si son bienes activos digitales, si son acciones, si son... ¿Qué tan volátil es el mercado? Todo eso. Ponte tú el mundo de cripto. ¿Qué está el apalancamiento? No, el mercado de cripto, el apalancamiento es demasiado... O sea, dependiendo de la tendencia del mercado. Si es alcista, casi ningún nivel de apalancamiento es malo porque vas a seguir haciendo más y más y más. Pero en el momento que eso cambia, esa tendencia cambia, pierdes todo así. Creo que es interesante aquí ver... O bueno, entender un concepto simple sobre el apalancamiento. El apalancamiento te da posibilidad de comprar mucho más o acaparar mucho más con un capital limitado. Correcto. Y aparte también los retornos del apalancamiento se pueden volver explosivos. Sin embargo, tienes que entender el costo del apalancamiento porque si el costo de tu préstamo es mensual, es fijo, o sea, entendiendo ese costo, ahí tienes tu límite de apalancamiento. Es cuando tu costo del apalancamiento sea mayor al rendimiento del mismo, ya perdiste. Ya valiste madre, sí. Esa es la línea donde perdiste porque ya no está generando esos ingresos potenciales. Siempre y cuando tus rendimientos del apalancamiento sean mayores al costo, no hay límite en el apalancamiento que puedes generar. El problema es entre más apalancado estés, más en más riesgo estás. O sea, vimos cómo Archegos Capital quebró de 25 mil millones de dólares a cero en una semana. Nada mal. O sea, es algo que puede pasar, pero es el problema. Empezaron a apalancarse de más y de más y de más pensando que Insider Trading, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos qué va a pasar. Bolas. No es cierto. Yo me apalanco a la segura. Yo me apalanco donde sé que, ponte tú, si voy a comprar una propiedad, voy a decir, no voy a poner menos de la mitad porque no importa qué le pase al puto mercado, no va a bajar de la mitad. No, no importa. Y es más, hablando de propiedades comerciales, obviamente. Obvio, obvio. Y cuando estás hablando de una propiedad comercial, digamos, si tienes ciertos inquilinos y ahí es donde están los ingresos de la propiedad, ¿no? O sea, ¿dónde está el ingreso de la propiedad? Pues en las rentas. Entonces ves, ok, la renta me genera 7% del cap, o sea, 7% del valor del inmueble. Ok, el préstamo al que yo estoy sacando, vale, o sea, estoy por ahí del 40% apalancado, 50% apalancado y mi préstamo está a 6%. Pues realmente estás a 3% del inmueble. Entonces, tú tienes una utilidad real de 7% en la primera y de 4% en la segunda mitad. Correcto. En sí tienes un ingreso neto como de 5.5%, ¿no? Entonces estamos viendo, eso es en una propiedad comercial. Si te apalancas más, tienes menos capital, tienes más deuda y tus ingresos son menores, pero puedes usar más capital del que sacaste a comprar otra propiedad y empezar a hacerlo. Igual no lo sacaste, compraste la propiedad. apalancado. El problema ahí que se viene cuando te pasas de listo, ponte tú que tus gastos se te va el güey. Se te va uno de tus inquilinos. Y dices, puta, no tengo dinero y de repente se cae el mercado y tienes que vender. Vas a vender debiéndole dinero al banco, cabrón. Sí. Y todavía vendes y sigues debiendo. Exacto. Y ahí es cuando te lleva la absoluta chingada. Por eso yo me protejo de la manera de, mínimo, si el mercado se va, la no, no va a bajar 50%. Dicen que que el promedio, digamos, seguro, donde debes estar apalancado en propiedades comerciales. 60-40, ¿no? 70-30 dicen que ya es el límite. Ahí es donde dices, esto es, ya jugándole al vivo, porque ahí es, si baja de ese 30%, un cambio de 30% en un valor de un inmueble no es tan raro como crees. O sea, se viene una baja económica y ese cambio va a ser de 40-50% así. Pero así es a lo que voy. Y de repente tus inquilinos no tienen lana, no te pueden pagar y no se van. ¿Qué haces? En California, por ejemplo, no los puedes correr y no te pagan. No, bueno. No puedes traer a nadie, no te pagan, no puedes hacer nada y estás atorado contra el banco que te sigue cobrando tu hipoteca mensual y ahora no le puedes pagar. Yo convertiría mi edificio inmediatamente, y si eso me pasa, en un shelter de homeless y le diría a Gavin Newsom, cállate con la lana, perro. Totalmente. Cállate con la lana. Bueno, eso es solo en California, pero bueno. Exacto. O sea, el chiste es, el apalancamiento es una gran herramienta para potencializar tus ingresos, pero también es un riesgo muy grande que hay que tener cuidado cómo usarlo. ¿Cuándo es demasiado? Cuando el costo del apalancamiento supera tus ganancias del apalancamiento. Y también tienes que pensar, cuando el activo valga menos de lo que vale la apalancada, güey. No, ahí ya perdiste el 100-100. Yo me refería a tu costo de apalancamiento. Pero esa es mi base, porque estás comprando un activo con esa apalancada. Pero ahí depende de la volatilidad del mercado al que estás entrando, ¿no? Es a lo que voy, güey. Entonces, si yo estoy en cripto... Los bienes raíces no son tan volátiles. yo nunca me apalanqué más de que fue 40%. Ok. Y eso es mamándote. ¿Cuánto se apalanca la gente? No, 80, 90%. No, y eso es en un día tranquilo. O sea, hay gente que lo hace 150 veces. Sí, sí, sí. ¿Ya sabes? Sí. Entonces, voy, me apalanco y ven un mercado alcista. Y cuando vi que está bajando, lo primero que hice fue quitarme de ese apalanque, güey. Porque no voy a dejar que puto Coinbase me quite mi dinero, güey. No, claro. No vas a hacer eso. Y es lo mismo, porque tienes... Y también, tengo el colateral, lo puedo pagar. Exacto. No estoy apalancado sin poder pagar mi apalancamiento. O sea, si no hubieras tenido la manera de pagar de vueltas, o sea, lo pierdes todo. Y ese es el problema. Tienes que ver la volatilidad del mercado al que estás entrando. Completamente. Y el riesgo que te está generando ese apalancamiento es exponencial. Completamente. Sí, sí, sí. Porque también, si pierdes los ingresos, puedes perder la... Uf, no, no, no. No se apalanquen a menos de que le sepan. Pero lo sexy de apalancarte es que si compras una propiedad por un millón y solo pusiste medio y la vendes en cuatro, solamente le debes medio millón al banco. Todo lo demás es tuyo. Ya sé, esa es la tentación. Esa es la tentación. No caigan en ella. No caigan en ella. Vágan y háganlo inmediato. No, no es cierto. Y bienvenidos al podcast con los peores consejos. Casi casi tiene que empezar. Sí, sí, sí. Bueno. Cerremos con broche de oro. Uf. ¡Ay! Sí. Hablemos de las 31 mil... Bueno, de las 31 millones de toneladas métricas de oro que encontraron en Uganda. ¿Qué quiere decir eso? Son oro ya cuantificable. O sea, que son reservas comprobadas y eso es lo difícil porque sí son comprobadas. Efectivamente. No sé quién estaba diciendo no, eso no es de verdad o... No, ya salieron a decir sí, son comprobadas, son reservas comprobadas. El problema es esto. Se va a tomar mucho tiempo en llegar al mercado eso. Pero es... O sea, si quieres una comparación directita que a todos les va a caer inmediato en la cabeza es como si un día te dicen ah, güey, hoy amanecimos y sabes que Satoshi Nakamoto nos mandó un correo al mundo, lo puso en internet, que ya el límite de Bitcoin son 42 millones, no 21. Sí, efectivamente, es igualito. ¿Qué pasaría a Bitcoin? No, pues se va al pito, al pito, pero inmediatamente. Inmediatamente colapsa. Inmediatamente. Es como, brother, me estás diciendo que ya en vez de tener el cielo de 21 millones de monedas, ahora van a ser 42 millones. Sí. Estás diluyendo el valor a la mitad. Es como si hicieran 10 Lamborghinis reventón y dijeran después al año siguiente, ¿saben qué? Vamos a hacer otros 10. Otros 10. Estás diluyendo el valor a la mitad. ¿Por qué? Porque la escasez del bien es lo que lo hace valioso. Claro. Entonces, si vas a decir, bueno, encontramos literal la misma cantidad de oro que existe en el mundo en una nueva reserva. Y solamente en una, güey. En una. En Congo, para que sepas, está atascado. Entonces, si eso es lo que vas a hacer, vas a colapsar el mercado del oro mínimo a la mitad. Tendría que responder así a la mitad y no he visto eso. Ha bajado, bajó como 8%, que tampoco no es nada. Nada. O sea, pero no es nada. Por un mercado de 9 trillones de dólares es bastante. El mercado más manipulado del mundo es el oro. Totalmente. Con todos los ETFs y ETFs y tu puta madre y que el spot no sé qué. Porque estás comprando papel de oro. Ni siquiera es oro. El oro que podemos tradear es esto y estamos tradeando esto. Sí, sí, sí. No, el valor total del oro, o sea, si tú pusieras todo el oro que cabe, creo que son dos albercas olímpicas, ¿no? Una cosa así. Algo así es una estupidez. No es nada. Ahora con lo de Uganda es el doble. Ya sería el doble. Ya sería el doble. Sí, sí, sí. Pero bueno, al fin del día no es lo suficiente. El problema es el oro en el mercado secundario. Eso es donde ya es una volatilidad gigante y eso es hacia donde iba escrito, ¿no? O sea, todo este mercado secundario y todos estos fondos que están colapsando es porque era mercado secundario de Bitcoin. Todo era, tomas Bitcoin, haces préstamos con eso, empiezas a revolver el dinero y explota el valor del activo por lo mismo, por el mercado secundario. Correcto. Entonces, esto es pésima noticia para toda la gente que estaba diciendo uy, yo tengo que apostar en un oro. Pero de nuevo, de aquí a que llegue ese oro al mercado, son años. O sea, no es como que inmediatamente vamos a minar esas minas en Congo y ya tenemos esas otras 31 mil millones, o sea, 31 millones de toneladas. Tampoco hay 21 millones de Bitcoins todavía en el aire. Son 19 millones en total. Menos que están perdidos. Entonces, todavía no llegamos a eso. Es la misma teoría. Y también sabemos que hay oro flotando en diferentes meteoritos y hay diferentes materiales preciosos también flotando en diferentes meteoritos. En cuanto Jeff Bezos pueda bajar esas chingaderas, ¿qué va a pasar también? Pues nada, o sea, porque el costo de ir por ellos y regresar, o sea, el oro se va a necesitar para muchos, o sea, el oro físico sí se requiere para tecnología, para muchas cosas, para los semiconductores, para muchas cosas que sí son muy específicas y lo único que va a hacer eso es hacer mucho más viable toda esta producción. En realidad, creo que es entre el 13 y el 23% del oro que existe. Sí, lo demás está en lingotes. Exactamente. Para retención de valor, según esto. Pero retiene valor de mis huevos cuando hay el doble, el triple, el quintuple viajando por los cielos. Y de nuevo. Pero es el disponible, el que tienes disponible. O sea, que esté por todos lados, eso es... De nuevo, es decepcionante pensar que todavía hay gente que cree que el oro va a tener valor a futuro comparado con Bitcoin que es literalmente limitado, donde literalmente puedes llevarlo a cualquier lado, donde lo puedes guardar en tu bolsa. No, no, entendido. Según yo, igual esto ha tenido una moneda digital porque no existía ni la economía digital hasta 1995. Los egipcios tenían computadoras, ¿no? Sí, me imaginó. Exacto. Así construyeron las pirámides, ¿no? Simplemente se han aguantado usar Bitcoin hasta ahorita. Por eso usaron oro hasta entonces. No, vamos evolucionando como sociedad sin duda, pero está engranado en nuestra mente que el oro siempre ha sido la moneda de tradición. Igual que comprar una casa es la mejor inversión que puedes hacer. Claro, y muchas veces no es el caso. Hoy día no es el caso. No es. Y también, comprar una casa si no tienes otro tipo de ingreso es una estupidez. Si tienes dinero para poner en algo, compra un puto edificio que genere dinero. Que genere, no una casa que te cueste. No algo que te cueste. Exacto. O sea, por más que mi casa suba de valor me cuesta al mes tener que pagar todo lo que... Nada más los impuestos de propiedad de tener una casa te costaría lo mismo que rentar. Rentar. La acogida que me han dado acá en Texas, sobre todo, con esa... Tu casa subió de valor, brother. Gracias, gracias por decirme. Gracias. La inflación me pegó, no hice más dinero, pero sí, más impuestos tuve que pagar. Sí, así es. ¿Algo más que agregar? Nada más. ¿Algo más que agregar NFTs? ¿No? Ok. ¿Nada? Que vayan a Magic Eden y que los compren. Bueno. Vayan a darse una vuelta a Magic Eden y compren gold. Voy a alistar los míos ahorita mismo. Rebelión. Bueno, somos los emprendeduros, el gran Sergio Chávez detrás de los teclados, el bien parado Rodrigo Navarro. El grandísimo Alejandro Salomón. Nos vemos la próxima semana. Cuídensela. Cuídensela.